Esta vi que ne sope, ne sope, ne jerape Ne tala injete sope, ne jerepe Saro idio inesona, nasona, wapay idio inesona Andjo idio inesona, nasona, hege to'o gitanah Saro idio inesona, nasona, wapay idio inesona Andjo idio inesona, nasona, hege to'o gitanah Música Música El estoy enرita estoy enرita estoy en Shore estoy en corrido estando por ultimo alcanzo El gobierno estoy en Irmón estoy en Nustra solfDrive Música Música Hayana, netesinkoyana, neuazwalana Nemiyanekidi, nemetuakotana, davu ramadana Yashayita toka, deri aratana, baboncho avesana Hayana, netesinkoyana, tawaswalana Tamiyanekidi, nemetuakotana, davu ramadana Yashayita toka, deri aratana, baboncho avesana To sitaw diwaga, babanudisana, neailawgisana Tabike, nasope, nasope, nahirapin Netala indyati, sope tayo pin Saro idio'y nasona, nasona Upay idio'y nasona Andjoy idio'y nasona, nasona Higetaw gidana Saro idio'y nasona, nasona Upay idio'y nasona Andjoy idio'y nasona, nasona Higetaw gidana Upay idio'y nasona